El Evangelio nos recuerda conocerán la verdad y la verdad los hará libres y uno de los proyectos que tenemos como discípulos del Señor es la libertad de espíritu, la libertad interior el Señor tenía una gran libertad y esa libertad que Él tenía le pedimos nosotros también creo que en nuestra vida todos hemos experimentado lo bonito lo agradable que se siente ser libres y todos hemos experimentado lo que se siente ser esclavo el pecado nos esclaviza y Dios nos libera la libertad es aprender a vivir esta vida de si alguien es la capacidad de autodeterminarse yo tomo esta decisión iluminado por Dios por el Espíritu Santo y la persona que es libre aprende a manejar bien su tiempo y sus capacidades cuando todavía somos esclavos nuestro tiempo no lo invertimos con las personas que queremos sino que lo desperdiciamos también nuestras capacidades nuestros dones los utilizamos para hacer el mal a mí me sorprende la necesidad que hay de la gente cuando uno va a los hospitales va a las comunidades y uno dice estoy dando de mi tiempo y de mis capacidades para ayudar a otros eso nos hace libres también y no hay mayor regalo que sentir esta libertad interior que es poder estar solos y sentirnos que Dios nos acompaña también en cambio cuando somos esclavos se nos hace difícil convivir con nosotros mismos el Señor ha venido para que seamos libres de verdad para liberarnos y la verdad es la que nos hará libres la persona que vive la libertad es como el portero de un equipo de fútbol que está atento a ver que le pide Dios el portero está atento a ver donde le hacen el disparo la persona que es libre está atenta a ver que le pide Dios y por ahí se mueve por los caminos de Dios pidamosle al Señor que también a nosotros nos haga libres decía alguien precisamente que algo que aporta la iglesia en este tiempo es la búsqueda de la verdad nadie se interesa por la búsqueda de la verdad el Estado no se va a interesar pero la iglesia sí conocerán la verdad y la verdad como decía San Ambrosio le dijo a San Agustín no es una teoría para nosotros es una persona es Jesús que en el capítulo 14 se presentará como el camino la verdad y la vida que también nosotros busquemos la verdad que nos hará libres Amén 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 Gracias por ver el video.